Mitos y leyendas rodean este lugar, muy cerca de Mexicali. Fue construida entre 1952 y el 54, sobre y dentro de roca sólida. ¿A quién se le ocurrió construir una casa en un lugar tan inhóspito como este? Conozca la historia este jueves 10 de febrero por Telemundo 3 Noticias. Gracias por ver el video.